Hola Hola Que los pedones La cara de muño Como Como Así como Miren los bichos van nervios No es nada cuando nos tocó hacerla Nosotras Si vamos nosotras dos Si también a ustedes les toca No pero es que como No creo que estén bien nerviosos ¿Vas a ver a que llevo? A hambre Ahorita no existe nervios No hombre pero por fin Después si van a haber nervios No pero igual Siempre hay nervios pero igual ya ven que todo Les va a salir bien solo vamos a acabar ahí medio Pero igual no les va a pasar A mi me dijo la Marcela de que desde ahora Ella va a ser una excelente tamalera Porque va a preparar un tamal Ahora si vas a hacer Vas a hacer quichucla Y dice que desde ahora Van a haber tamalitos hechos ahí en la casa Doña tamale le vamos a decir para allá Doña tamale le vamos a decir para allá Doña tamale le vamos a decir para allá Y va a la tamalera ahí va Marcela pero ahora si vas a hacer pichuco O pichuco No voy a hacer pichuco No tamales pichuco Mi muchacha ya entendió Si es literal Le dice mira Este que vas a hacer le dice la Pichuco Pichuco Desde ahora hice la Marcela No hay que hacer pichuco No hay que hacer pichuco Todas las mañanas Ah los pichuco No hay que ser más maduros No hay que ser más maduros No hay que ser más maduros Muy maduros tiene que estar Ajá Ahora si muchas hemos llegado Llegamos gracias a Dios Ahora la misión es ir a buscar a los bichos Y reunirnos Y ahora si empezar la compra Miren no es por asustar a la Marcela Y a la Alejandra Pero desde que empiezan a comprar Vamos a ir midiéndolo ya Comienzan buenas a la lista Ah que tan buenas compradoras son Como que los ingredientes que ustedes van a comprar Y todo eso Este migrador no sirve ya Porque usted no va a llevar su mochila Usted no va a llevar su mochila No yo no Ayúdanos Muchas de ellas no sufrieron ¿Por qué? De la policía Ah sufrieron ellos Ah es cierto Porque el día de la vez que nosotros venimos No hombre Nos estuvimos con una hora En la policía todavía Es una hora Nos pararon Dicha creo que era por allá Sí Es cierto Cuando llegaron esta dicha Me había dicho El negocio está bueno Un hombre apululo así Le hacía a ver Nosotros dijeron mira No es que las bonitas Así como yo Dijeron Nos las llevaron Ah si hombre Daisy con gusto Así es rica Ay 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 Llevo nervios Llevo nervios Llevo nervios Puedo caminar bien No hombre No ves caldada nerviosa Va Ay Pero vos no vas nervios No, 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 no O sea así Es que para comprar Es que fíjate que no es por nada Pero vos te miro Y así como segura De que a lo que vas No estoy segura No, no es por nada A la cabazón Voy segura Segurita No Donde vamos todos Ajá A la cabazón Porque sabemos que pues No, sí A ver que Todo es de esperar Pero Si uno le pone ganas Las cosas Obviamente que le va a salir Le va a salir No, obviamente que sí No, obviamente que sí Si uno le pone Así como paciencia Interés Interés Amor Pero sabes Cuál es el detalle De todo esto Es que Que cada persona Quiere una forma diferente De prepararlo Hay alguien le pone un ingrediente De más Otros Lo va a hacer Al día Ustedes tienen que llegar cabalito El toque Porque va a estar a tocar Un pisque Un pisque Un pisque Ay, salve Muy distraído De los nervios Hasta el carro Te iba a pegar Ay, no Lástima Lástima Pero eso es lo que yo me pongo a pensar Porque La persona tiene una forma diferente No Pero igual vamos a dar todo ahí No Así que Cada uno tiene un toque diferente Para cocinar Pero ojalá que Ella le dé un toque bueno Ajá Obvio Y no No le da toque bueno a nada Bios Bien No, a los pisques Como hacen otras personas No saben el Ajá El toquecito Porque incluso Hasta para hacer Cuando hacen tamales A la masa Le dan un toquecito No sé Algo rico pues ¿Qué se dan eso? el sabor hija el sabor hija porque hasta los tamales a los tamales de carne a veces hasta lo loco le ponen a la masa hay gente que le pone verdura hay gente que no le pone verdura hay gente que cuece la masa y gente que no le gusta cocer la masa masas cocidas a mí también a mí no me gustan los tamales así de masa cruda no te gustan? no quedan igual no, no, el sabor hay paterna a los coles que rico después costan las cepillas ah, cierto lo bueno es la paterna es que te puedes comerla todo volada mira, en cara sucia hasta allá, fantalia allá de foca bonita y económica ajá aquí también este robo usado seguro que está a buen precio si y la camarada que no esperan esta es nerviosa esta es mi chapada si oye nadie pero mi nombre le ha dicho mira que rica si que rico y lo que se fija la Marcela oye como me van cuenteando de verdad y ven y vacinando huela que dijo que no podías cocer son los que se casen conmigo tienen que poder vacinar para que se casen conmigo mira que va a poder si oye ese guapo todo ya comenzó ya ya no, ya no compre de comer ajá muy importante vamos a la otra ficha ay dios vamos ah ok démosle ahora si vamos a ir a buscar a los demás porque nosotros nos agarró la tarde porque empezamos a la gasolinera mira que chulos sombreros mira a ver a dónde no, los quedan ellos ah a mí, los roquitos vamos vamos va que va que al final no dijeron de que que hicieran no iban a hacer las pupusas pa no no, al final no solo era para no solo era para que las acaparrandas ah ah solo te emocionaron es el día solo una pupusa así prácticamente así es así no, pero yo me quedé hecha pupusa una de pupusa una de pupusa la pupusa aquí 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 démosle no, es que por aquí de septiembre ahora sí démosle llegamos al mercado hemos llegado al mercado vaya por lo menos ya el único lugar donde uno se siente querido amado que va a llevar amor que va a llevar que va a llevar que va a querer amor muy bonito entrar aquí al mercado porque porque te chilen ya y dónde vamos a comprar este si quieren hay hasta los bichos ajá porque yo ya voy viendo cosas que sí que vas a ocupar ah ok mira el el chile a veces iba a comprar las gallinas es que las gallinas estas allá ajá creo que hay en la sede ay no eso está yuca sí a ver cómo le va al chile porque hay el re afligidísimo porque tenían que hacer varios ingredientes los gallinas y todo allí están llave allí están llave y allí están allí ¿quién? el chile ay cierto hola Yo compre lo primero ya que es la crema y el quesito, lo que voy a cocinar yo verdad, así que ya ando comprando ya. Y no andas nervioso? Un poquito, un poquito y la carita aquí abajo. Yo como les digo siempre, todo está en la mente, así que León no hay. Seguro, seguro. Imagino que todo está en la mente y con un papelito de la rucha. Todo está en la mente y todo está en la mente. Y los demás andan comprando. Ah, aquí adelante están. Ah, pues vamos a ver. Miren, allá anda Armando, Pululo, también la Recia. En realidad estoy comprando porque no hay allá por el país. Hola, Coco mi amor, qué guapo lo miro ahora. Uy qué lindo, qué es esto, chicharrón. Ah, gracias, gracias. Es que a mí me... Estamos comprando. Sí, denle, compre, Pululo, denle, compre. Va a grabar dice ella. Ya están grabando. Pasen, pasen, pasen. Permiso. Ya aquí voy a comprar todo. Quieren que ir midiendo. Vaya, Coco. ¿Qué es lo que a vos te tocó? Permiso. Permiso, denle, permiso. Hola. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué más grosero. Yo también. Es que estoy en la orilla. Se estaba jalando. Ah, sí, porque a mí me volteó a ver. Me dijo, permiso, me dijo. Bien caballeros. Bien caballeros. Yo en la orilla estaba. Pero pues sí, Coco. Ya compraste estos ingredientes. ¿Dulce de todo o del blanco? Julio. 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 Sí, no es el único que hay pues. Gracias por tenerme en la bolsa. Chelito, Chelito. Cuéntenos qué tal, cómo está. Todo bien. Aquí andamos contando. Anda en el piezo, Chelito. No, cómo va a querer todo. Relajado. ¿Y ya compraste algunos ingredientes? Sí. ¿Como cuáles? Mira, yo aquí tengo anotado todo, miren. Ah, la lista. Es chiquita la lista. Más los panes. Pero bien pequeña la lista. Más los panes. Julio. ¿Cuánto va a comprar para mi solo? ¿Sangela? ¿Sangela, cuánto va a comprar? ¿Sangela, cuánto va a comprar? No. Ay, va a comprar. Ay, va a comprar. Arta chuva. Arta chuva. Vino y vio el puerto. Vio el puerto. Vio el puerto ahí de queso. Ajá. Y le dicen, no hallaba cómo comprar el queso. No hallaba ni cómo pedirle. Y le dice, denme queso duro, duro fresco. ¿Quién dijo eso? Nano dice. Vio el puerto. Vio el puerto. Vio el puerto. Vio el puerto. Ahí viene, mira. Nano. ¿Cómo compraste el queso? Duro, blandito, fresco. Ay, guilo. Duro, blandito, fresco. Ajá. Y no. Ya no. Yo quería que ir a comprar. Y qué va a hacer vos? Camalitos y riguas y tortitas. No, pues ahí enfriaste los ingredientes que yo voy a. Sí. Nosotros no podemos decirle. si no podemos decirle nada ni cuánto mira donde hay azúcar compras azúcar y todo lo que te hace falta ahora sí vamos a ir a ver a papi es que le tocan a julio creo que le tocó chila no la conserva creo yo no estoy muy segura voy a ver dónde están las demás muchas que dan permiso ahí por favor ahora sí vamos a dar permiso a la gente para que pase e y los demás chalitos que se hicieron y entonces usted ya compró alguno de sus ingredientes es que fíjate él va a hacer quesadillas y yo voy a hacer quesadillas andamos comprando todos los que para allá y viviendo vamos a tapar ahorita bajando y el caldo es que se acaba ah está muy bueno está buena la idea ahí lo tienen sí sí para que ahorren más los ingredientes y todo eso sí y don mister Garza yo soy el plátano que voy a comprar soy el plátano porque qué vas a hacer pues nada voy a hacer ah es cierto y el frijol frijoles allá hay leche allá hay para el majado el arroz allá está ah pues sí solo el plátano canela voy a llevar de aquí el plátano ajá es cierto aceite ya hay leche hola papi ya compraste alguno de tus ingredientes ya está el azúcar y la canela solo la leche y qué es lo que te va a tocar a vos alcohol de maíz ah qué bueno no al carro pues el carro así es mía como que no al pistado no ahí no fue culpa mía ni nada que al carro no la harina sí si gato de maíz el plum el agua no es verdad no dígueran es verdad leche pues sí papi le eche de la vaquita mejor no no hay leche pero a ver después le eche por su gusto solo me hacen falta la pasa ella compro el hacienda bien este chelito no hay ni que hacer bien chelito así se hace chelito eso mi amor que te que es lo que te toco que es lo que te toco las conservas la conserva es de mango de plátano vamos a ir a buscar a los demás esto de aquí es un poquito estrecho pero venga vemos aquí están supuestamente están escogiendo los plátanos los plátanos para canoa y para canoa 5 canoa mira que orso nervioso anda nada Dios no solo empanadas y canoa ahhh empanadas y canoa 10 empanadas cuantos plátanos no va a poner el dólar 10 empanadas 10 empanadas 10 empanadas así la hizo pensando que la trae gente ahí viene Lulo Lulo como andamos Lulo ando contento comprando todo lo que voy a comprar usted anda seguro lo que va Lulo anda seguro si hombre porque no que es lo que va a hacer usted Lulo chilate ah chilate pero ya lo ha hecho alguna vez bastantes veces porque ha sido cheque de algún lado ah cheque 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 acido cheque que es cierto bueno y pey bueno y pey que se ha hecho estoy buscando hojas mirá hipota ah hojas hipota aquí hay mira ah los vamos a probar esta de marcelo me permiso me permiso me permiso me permiso me permiso si porque a veces no le va a bajar lo de lo mío que casi si casi me me hablaba en la boca es caballeroso si hagamos a la orilla bueno y pey que es lo que se ha hecho mejor no se si llevar el dólar o luego unos 50 no se nosotros no te podemos decir cuánto lleves o cuánta cantidad solo para 10 está más le van a hacer y como llevo papel polipeia se me lo trae llevaste la docena cuesta la docena esta debe de unos 50 unos 50 vale un poquito acondurado ah la media ah poquito acondurado porque tu también va a ocupar para la rigua acordate ah pero la que anda comprando también ah por eso pero si lo puedes llevar el que ah los pasteles ah los pasteles ah es cierto vaya si van a ocupar también para por si hacen permiso 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 no se la pero es que no podemos ayudarle no podemos decirle nada no pero no era para eso para que era era para la sede ah ah gracias gracias bueno pero lo necesitaba ah no es esto fíjate que si no lo mira no te acordás no te acordás no te acordás no te acordás llegado bueno crees que no me vende que bebe que es que voy a hacer una una 6 rigua no una 10 rigua como cuando crees que me vende vamos a ver como una 10 rigua le salen como unos 10 dólares va está bien unos 10 dólares me llevo que chistoso compraste nano no no sabe tantear ajá eso no sabe no sabe no sabe tantear todavía ella me dio unos 50 por si no por si no te alcanzabas no por si me rajan las boladas ah eso es cierto ah es cierto es cierto yo aprendí bien que estoy sudando mamá bueno regresamos